Los bailes están muy entusiasmados, venimos de una temporada súper fuerte que fue el hago, algunos machucados y es normal, entonces es como difícil enganchar, pero ya están como en el riel nuevo, que es esta gala. Petite Mort, nunca tuve la posibilidad de verlo en vivo, sí, lo he visto en videos y me parece que es una joya de Gilly Killian, es una de las mejores obras que él tiene, tiene 100 obras montadas y como coreógrafo, pero esta en particular tiene algo muy interesante que tiene que ver con algo íntimo, con algo íntimo de la mujer a la hora de estar en la intimidad, valga la redundancia, desde un lugar de mucho cuidado, con mucha sensualidad, sexualidad también, y un lenguaje que creo que te metes como en la piel del bailarín cuando la ves, tiene una cosa estética fantástica, es una propuesta diferente, creo que tiene una presentación también que atrapa, o sea, visualmente es como un ballet muy fotográfico y a su vez te dan ganas de estar metido ahí, que no nos pasa solamente en esta obra. En la obra de Gilly Killian, que es un ballet contemporáneo, creo que la danza clásica se filtra muchísimo, es como la base para que él pudiese desarmar esa danza clásica y transformarla en un lenguaje propio, pero realmente creo que el bailarín tiene que tener sí o sí una sólida formación clásica para poder incursionar, explorar, exprimir, desarmar ese lenguaje y transformarlo en este lenguaje que él eligió para poder expresar lo que quiere decir. Tenían hambre de Petit Mort, todos los bailarines, o sea, es una obra que para el bailarín es maravilloso poder hacerlo, creo que no haya bailarín, creo que no hay bailarín que no quiera por ahí estar en eso.